Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido, así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Santos en contra de Tigres. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que los Tigres vencerán al Santos. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos si a Tigres o a Santos, a cuál de estos dos es al que apoyas. Les estaré dando like a todos sus comentarios y también si comentan les estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré cómo fue este partido totalmente en vivo, pero antes les pido por favor, suscríbanse a este canal. Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo el partido entre Tigres y Santos. Así que amigos, ya lo sabéis, deja tu buen like y suscríbete. Y bueno amigos, partidazo de poder a poder tendremos este domingo 17 de enero. En partido correspondiente a la jornada número 2, cuando el equipo de Santos Laguna busque aprovechar su localidad y reciba al equipo de Tigres. Cracks, antes de pasar a los horarios a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Y bueno amigos, el equipo de Santos, de la mano de Guillermo Almada, tiene la misión de volver a ser competitivo y luchar en la liguilla después del fracaso de la campaña pasada. Iniciaron bien, pero la prueba de este domingo sin dudas, nos dará un parámetro para ver cómo andan más o menos. Y es que amigos, el equipo de Santos, los guerreros, cumplieron con su partido de debut el domingo pasado, debido a que derrotaron al equipo de Cruz Azul. Por su parte, el equipo de Tigres, también cumplió, debido a que recibieron al actual campeón, el León, con goles de Guiñac y Carlos González. Ahora, para este partido, no tendrán a Guiñac y sin duda la tendrán bastante complicada. Y sin duda, este será un gran partido. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Santos y Tigres, correspondiente a la jornada número 2, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports, a partir de las 7pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos se verá a las 5pm hora del Pacífico y a las 8pm hora del Este. O bien, si no cuentas con estos servicios, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos para un próximo video.